¡Ay, ay, ay! ¡Amarvi el fantasma! ¡Aletín la para! Aquí vengo con Ayo, niño de trulla, ya. Levy Jr. se va a la categoría 110. ¡El hombre de la zanahoria! Se va a la categoría 110, 15 segundos en el aire. Categoría que llegue a ustedes, gracias, embarque Villa. ¡Ay, ay, ay! Salida falsa, salida falsa. Se voltea la tabla, se baja la gatera, se enciende, las emociones. A pesar de que no encontraba lo cambio el clon, iba para allá, vamos a ver, ¿quién sale allá? ¡Ay, veo la chola! La chola seguido del clon. Vamos a ver, el clon la chola, la chola el clon. Categoría 110, competencia. El clon en la segunda, presionando fuerte a la chola. El chola en la mecánica negro y el clon en la mecánica, el becloche, de los hermanos Racing. Bueno, yo sé que el compadre mío lo está gozando hoy, que está aquí, viendo esos aparatos en primer lugar. ¡Ay, ve el clon por dentro! ¡Se tira el clon, así! ¡Sí, lo logra! El clon a la primera posición. Luis David que se mantiene en la tercera, se le va a tirar Luis David allá por dentro de la chola, se contiene. Se mantiene Luis David en la tercera. ¡No que hay! ¡El clon se le aceleró el motor! Al parecer se le aceleró el motor al clon. Ahora la batalla, pues la primera, la lleva a la chola. Soportando la presión de la sanahoria Luis David, el torpedo con la mecánica de Nervin. Robert Martínez que va recolectando desde atrás. ¡Ay, ay, ay! Luis David a la primera. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Abandonó el pingüino el 028 El torpedo Luis David El 220 ampliando distancia La chola que se mantiene Robert Martínez que viene Presionándole ya fuerte ahí adotado Para arrebatarle a la tercera posición Cuando apenas van cinco vueltas Entrando a las cinco vueltas Todos los pilotos ahí Se mantiene Luis David ampliando distancia El cholo que se está... La chola que se está durmiendo Y dotado y Luis... Y... Robert Martínez se le vienen Acercando Ojo que puede haber cambio Por la segunda posición Ya la triple piña está por la segunda posición ¿Quién saldrá de ahí en la segunda? Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Acaba de haber cambio Como se lo dije Ahora dotado a la segunda Robert que no quiere dejar que dotado se le escape Está presionando fuerte La chola viene Se va a tirar por dentro de la chola Pero no dotado No se deja ¡Ay! Ahora Robert Martínez aprovecha ahí Y se le mete a la chola también Ahora Robert Martínez Desde la vega Es la tercera Vuelve el cholo Y le devuelve el rebase A Robert Martínez Entrando a los cabas puertas todos El torpedo tranquilo en la primera Mientras la batalla está por la tercera posición Codo a codo Vamos a ver... Codo a codo La chola por dentro Robert por fuera En plena recta Robert Martínez logra arrebatar la posición a la chola Pero la chola vuelve Y se la devuelve a Robert Allá en el codo Son tú me das Yo te doy Circulado Allá la última vuelta Silencio I Más Más Así culminó esa categoría 110 Cada día más emocionante Victoria para el Torpedo y Navy Segundo Dotado, tercero, La Chola Y cuarto, Robert Martínez Recuerde, categoría 110 Una categoría que llegó a ustedes gracias a Embarque Villa Embarque Villa, seguridad y confianza Y el mejor servicio Y el mejor servicio Y el mejor servicio de puesta a puesta En toda la República Dominicana Lo tiene Embarque Villa Nos vemos al rato, mi gente Ya ustedes saben Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video